Dándole seguimiento a las instrucciones de nuestro señor presidente, estamos aquí con la ministra de la juventud, donde estamos firmando un acuerdo interinstitucional entre el Consulado General de la República Dominicana y el Ministerio de la Juventud. Pues para mí es un gran honor poder anunciar desde este espacio, que es también de todos los dominicanos, pues que a partir de este momento los jóvenes de la diáspora dominicana van a ser beneficiados con el programa Agentes del Cambio del Ministerio de la Juventud. El programa de becas que incluye la parte de mérito estudiantil, 20 jóvenes que van a ser seleccionados por sus méritos, por sus esfuerzos, van a poder ser becados de manera automática. Ellos solamente van a tener que poner su esfuerzo y trabajar arduamente, entonces a través de su mérito nosotros lo vamos a beneficiar.